En el fútbol mexicano existe el dicho de jugamos como nunca pero perdimos como siempre haciendo alusión a grandes derrotas del escuadra tricolor sin embargo el día de hoy fue diferente ya que se adjudicó la octava copa oro para la selección mexicana mi nombre es Miguel Ángel Peña y como cada domingo me es grato saludarlos aquí en la reta en una continuación hablaremos lo que ha sido el partido entre México y Estados Unidos no sin antes hacerles dos atentas recomendaciones a que si ya tienes el equipo y dónde jugar pero no tienes con qué te recomiendo que vayas con nuestros amigos de balones fábrica Ruiz quienes están ubicados en Córdoba Veracruz y tienen los esféricos con garantía de gol ahora si después de la reta tienes hambre y no sabes a dónde acudir te recomiendo que vayas con nuestros amigos tortas Marcelino quienes también están ubicados en Córdoba Veracruz y tienen amplia variedad de tortas como pueden ser de pierna milanesa y jamón con queso para esos días donde ya se viene también la jornada futbolera ahora de lleno al tema deportivo México de nueva cuenta conquistó Estados Unidos desde la primera vez como lo hiciera el único mexicano que hasta ahora ha invadido territorio norteamericano Doroteo Arango mejor conocido como Pancho Villa ahora la selección mexicana de nueva cuenta conquistó territorio estadounidense como también lo hicieron el 2009 y 2011 donde a la misma selección de las barras y las estrellas se les ganó la copa oro México jugó su mejor partido en el presente torneo teniendo muy buenos resultados sin embargo también hay que criticar que tuvieron muy poca efectividad de adelante donde Raúl Jiménez quedó de ver cierto gran fútbol que venía presentando donde Antuna fue de más a menos pero México hay que destacar que después de haber de haber llevado dos partidos donde no se había convencido del todo a esta afición mexicana que siempre es exigente ahora siempre recibió una fiesta en el estadio del soldado Jonathan dos Santos fue al marcar al minuto 72 y de ahí es cierto que también los aztecas sufrieron pero supieron sobrellevar y no cayeron en los errores del pasado como hay que recordar Alemania en el mundial de 1998 y el más reciente Holanda en el mundial del 2014 enhorabuena México tendrá que festejar porque también lleva 10 partidos invictos y el era del Tata Martino no ha perdido ahora hay que esperar que va a sobrellevar esta escuadra mexicana seguramente también vendrán las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022 donde para muchos es una pérdida de tiempo ya que México es bien sabido siempre tendrá que llegar al hexagonal final y con obligación de calificar a una nueva copa del mundo México dejó un buen sabor de boca en este partido y esperemos que el era del Tata Martino se deje trabajar y también los jugadores cooperen para que lleguen puedan rendir unos buenos resultados en esto como se llevó a cabo en la copa oro 2019 mi nombre es Miguel Ángel Peña y recuerde que todos los domingos tenemos una cita aquí en la reta el Tata Martino CC por Antarctica Films Argentina